TV Woman se enamora de mi en Minecraft Tenemos que conquistar a TV Woman con diferentes pruebas de amor ¿Lograremos salvarla del malvado Esquivi de Toilet Sierra y enamorarla? Para comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que TV Woman se enamore de ti ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción ¡Ay! ¡Qué bonito día! ¡Qué wonderful day! ¡Qué hasta mañana que chupo un día hace para... Espera, ¿qué carajo le pasa a mi mano? ¿Por qué? ¿Por qué tengo un...? ¿Qué espera? ¿Qué es eso? Espera, 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 espera ¡Rápido al baño, al baño, al baño! ¡Al espejo! ¡No, no, no! ¿Qué carajo? ¿Soy un TV Man? Pero, pero, pero ¿qué pedazo de TV Man? La verdad es que soy bastante atractivo Pero, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué carajo soy un TV Man? No, no, no entiendo absolutamente nada Ay, seguro que alguien ha liado ya algo y tengo que ver qué carajo pasa Voy directamente... ¿Qué hace mi puerta abierta? ¡Holi! ¡Oh! ¡Qué chico más guapo! Eh, hola, TV Woman, yo soy TV Man Hola ¡Wow! ¡Eres muy guapo, eh! ¿Por qué no somos novios? Eh, pues no lo sé, porque tengo una cabeza de televisión encima No sé, es un poco raro, ¿no? Vale, pues seamos novios Pero antes tienes que conquistarme Porque esta dama no es fácil No, pero ¿yo en qué momento he dicho que sí? No hace falta, yo soy una dama muy buena Y necesito muchas cosas, muchos regalos Tienes que mostrar que eres fuerte Tienes que saber representar mi, oh, mi belleza interior y exterior Y por supuesto comprarme mucho regalo ¿Pero qué? ¿Pero yo no sé de qué estás hablando? Ni peras ni peras, que me compres un regalo Me tienes que enamorar Eh, sí, sí, vale, vale, sí, vamos Venga, eh, venga Vamos que no me pilla, no me pilla, no me pilla, no me pilla Vamos, 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 vamos Mira que rápido soy ¡Ali! No te vayas tan rápido Es que es una carrera, a ver quién llegaba antes al agua, ¿sabes? Mira, mira, he llegado yo, hay un bañito, ¿sabes? Es que es muy romántico un bañito Eres, eres un machista ¿Cómo? ¿Por qué? Porque, porque sí, porque una mujer puede también salir corriendo Pero tú has conseguido ventaja Y eso es de machista Ah, va, vale, perdón, perdón, eh No era mi intención, eh Venga, va, venga, que te compro un regalo, ¿vale? Y ya te vas a tu casa, ¿vale? No, me tienes que conquistar, guapeta Eh, pues claro, con ese regalo ya te conquisto y se acaba todo, ¿eh? Vale, venga, mira, vamos a los puestos del centro de la ciudad Espérate, no corras tanto Una dama tiene que ir despacio Vale, vale, perdón Bueno, mira, ¿qué te parece? Mira, mira, este tío tiene plantas Tiene guay, además tiene un poco de magia ¿Plantas? ¿Me has traído al hombre más oscuro de la ciudad? Che, chicos, queréis un poquito de magia Ahora tengo el ofendado por uno, aproveche Mira, mira, tiene dos por uno Vas muy mal, vende cosas ilegales Eh, vale, vale No, claro, es que yo lo que quería regalarte era un libro Un momento Un momento, ¿tú eres pobre? Eh, no, no, no No, si estoy forrado, chavala ¿Qué dices? Ah, es que claro Si no ganas mínimo 10.000 euros Olvídate de mí, ¿eh? Ah, bueno, pues Bueno, eh, un libro Un libro para que aprendas y cultives la mente ¿Un libro? ¿Me estás llamando tonta? ¿Me estás llamando tonta? No, pero nunca seas lo suficientemente inteligente Siempre se puede aprender más, ¿no? Eso dicen No, yo soy muy inteligente Soy muy culta ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? Un hombre me va a decir que soy lo suficiente No, no, tranquila Tranquila, tranquila Una, toma Una tarta Una tarta Un cupcake ¿Me estás llamando gorda? ¿Qué? No, pero... ¿Quieres que engorde? No Este cuerpo esbelto Es solo mío No es tuyo No, pero... Así que no me lo engordes ¡No me lo engordes! Anda, venid para aquí Que os voy a enseñar yo Lo que le tienes que regalar a una dama Eh, eh... Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vale, vale, sí, sí, tranquila Hola, hola, Amy ¿Qué tal? ¿Qué pasa? A ver, me he enterado de que quieres hacerle un regalo A esta preciosidad Y no estás acertando Se te ve muy verde en el amor, ¿verdad? Yo he conquistado a Sonic Dándole muchos regalos Y acosándole mucho Eso es lo que nos gusta a las chicas Sí, 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 qué bien lo sabes, eh, qué bien lo sabes, chiqui Bueno, pues vale, mira, pues te compro esta tarta, Amy ¿Otra vez? ¿Me estás llamando gorda? No, no, perdón, perdón, quería decir que te compro las almejas, porque una perla bonita, una joya, ¿has visto? A mí me gusta un buen mostacho A mí no me gustan los pescados, me estás llamando desviada Chicos, es que no aciertas una, estás muy verde Mira, lo que tenemos para esta princesa es esta corona de oro de 18.255 kilates con un diamante incrustado en medio Sí, 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 esto es lo que quiero, esto es lo que quiero Porque claro, una corona para una reina tan increíble como yo Pero esto es una oda al capitalismo Estamos financiando realmente que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres Haciendo que el mundo esté más desbalanceado O sea, que no soy una reina para ti, ¿no? No soy tu reina Eh, toma, de cinco monedas de... Toma todo mi dinero Hola, toma, toma, ya está, no tengo más Todo mi dinero, ahí, venga, todo para ti, Amy Ahí lo llevas, toma, ahí lo llevas Y me llevo esto, ahí está, toma, una corona para mi reina Muchas gracias, León Sabía que al final ibas a entenderlo perfectamente Sí, por supuestísimo Bueno, te vas de a casa, ¿no? ¿Qué? No Tienes que demostrarme mi amor Eh, ah, pero ya te acabo... Me acabo de gastar todo mi dinero en una corona, ¿no? Eso no es suficiente ¿Me estás llamando un pesada? No, 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 ¿pero qué quieres que haga? Ahora tienes que demostrar cuánto me quieres Haciéndome un dibujo Tienes que dibujarme Y tienes que plasmar toda mi belleza en el dibujo Un dibujo... Vale, vale, venga, eh, un dibujo Y ya te lo puedes llevar a casa tranquila, ¿no? Sí, pero no corras Que las damas tienen que estar vistosas Eh, eh, sí, pero ¿qué vistosas? Si aquí no hay nadie, no esté... esto está vacío Da igual, seguro que hay alguien que me está mirando por las ventanas Pero, pero si están las casas vacías también Venga, vamos rápido que estamos perdiendo el tiempo No, la belleza va lenta A la belleza se la espera Madre mía, madre mía Eh, 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 eh Color leona, color leona, necesito de ayuda Tengo que dibujarle a... Tengo que dibujar a TV Woman para que me deje un par ¡Ay, Oli! ¡Qué bonito el amor! ¡I love the love! ¡It's so wonderful! Oli, TV Man, you are... Oli, ya que sí es que estamos muy enamorados ¡Mira que torre a la marriquenica me ha comprado! ¡Es la corona de oro de 18.255 kilates con un diamante incrustado! ¡Es maravilloso! ¡Eso es so cool! ¡Ay, yeah! ¡Ay! Eh, bueno, color leona que me dejas este lienzo para pintarle algo a TV Woman, ¿no? Y así la conquisto del todo Eh, sí, por supuesto, haz un dibujo de enamorados Pero solo con eso nos sirve para conquistar a una mujer Necesitarás mucho más ¡Woohoo! Más aún, madre mía Bueno, yo, ¿qué quieres que dibuje, TV Woman? Bueno, lo primero, esto me lo llevo porque es mío ¿Eh, color leona? Sí, yo dibujo Tienes que dibujarnos a los dos juntitos ¿Me estás de...? No me quieres, ¿eh? Eh, eh, sí, sí, sí ¿Qué me vas a dibujar? ¡Un mojón! No, 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 te quiero mucho Nos voy a dibujar a los dos juntitos, ¿vale? Bien, así es como tiene que ser juntos Demuéstrale el amor que me tienes a todo el mundo con un dibujo Vale, eh, sí, 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 por supuesto, ¿eh? Madre, qué pesada es esta tía Te va a encantar el dibujo, ¿eh? ¿Por qué murmuras? ¿Qué me ocultas? ¡Estás engañando! No, 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 murmuro Es simplemente que, pues, estaba pensando en lo feliz que soy contigo Ah, bueno ¿Y por qué no puedes decirlo en voz alta? Porque, eh, los sentimientos puros y propios a veces son mejores ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eh, vale, pues mira, TV Woman, yo ya tengo hecho mi dibujo Ya, tan rápido ¿Te gusta? El arte va despacio Eh, 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 bueno ¿Cómo que bueno? Sí, es horrible Lo puedo hacer mucho mejor Tenías que enfadarte y salir corriendo ¿Por qué te has hecho culón? Eh, no, esa eres tú Ah ¡Ay, qué bonito! ¡Muchas gracias! No, pero... ¡Muchas gracias! ¡Mirado mi culo! ¿Vale? No, pero... Me... Es diferente, me gusta Pero que tengo que... No, pero que ni siquiera estaba acabado Tú tenías que ver... Pues espera, ahora lo voy a acabar Y ya verás como te gusta mucho Y tanto que te vas corriendo y nunca vuelves Cariño, todo lo que tú dibujes me gusta Porque te amo Vale, eso ha sido bonito Pero, bueno, a ver, también te digo Me amas después de haberte regalado un pedazo de coronancio Que lo flipas, eh Eh, ¿me estás llamando interesada? Eh, a ver, interesada no Pero lo barato no lo querías Es que, es que mi belleza Te lo repito Mi belleza Vale mucho Vale mucho más que esta corona ¿Qué crees que por esta corona me has comprado? ¡No! Entonces la devolvemos, ¿no? ¡No, es mía! Pero si tu belleza vale mucho más que la corona La podemos devolver O sea, ya no la vas a necesitar para nada realmente ¡No, es mía! Poco a poco Conforme me vayas dando regalos Haciéndome cositas Como dibujitos El valor de nuestro amor Irá creciendo Por lo tanto Ya a mí Hasta que llegue Hasta mi belleza Que te va a costar mucho Vale, vale Pero tranquila Que tampoco, sabes No pasa nada, ¿no? No, no pasa nada Vale, mira Ahí voy a ponernos nuestras manos juntitas, ¿vale? Sí, más te vale Madre mía, madre mía Vale Y, y Bueno Y, y, y Ahí está Somos nosotros ¿Te gusta? Pero si solo lo has coloreado ¿Dónde está el corazón? Aquí no hay amor No hay corazones No hay luz Vale, vale, vale Un corazón marchando para la señorita Bien Vale Ahí está Es un corazón Bueno, es el mejor corazón Que se puede haber dibujado nunca, ¿eh? A ver Eso lo decidiré, tío Vale Te acabo de hacer la cara, ¿vale? Ajá Y mi cara también Acabo de hacer ¿Has dibujado mi ojo? Eh, eh Sí, sí De hecho he dibujado tu ugu Yo diría que a la perfección, ¿eh? Ay, ya estoy deseando verlo Eh, eh Sí, sí Por eso No, no Es que yo creo que vas a flipar, ¿eh? Espero con ansias el dibujo completo Y espero que esté a la altura de mi belleza Sí De hecho yo creo que lo podemos dejar literalmente así Hecho A ver ¿Te gusta? Ha quedado perfecto Tú eres la de la derecha Tú gusta perfecto Bueno, al menos lo has intentado Poco a poco eres mejorando Hasta que llegue al máximo de mi belleza No, pero, pero escúchame Que si te quieres ir corriendo Porque estás espantada Lo entendería perfectamente No pasa nada Eres libre No, 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 no Porque yo te acepto tal y como eres Porque te quiero mucho Y te acepto tal y como eres No quiero que cambies Eh, eh Pero aún no me has demostrado todo mi amor ¿Pero cómo que no? Si te he hecho un pedazo de dibujo Y me he gastado todo mi dinero en una corona ¿Qué más quieres? Muy bien ¿Y si ahora viene de repente un ladrón Y me roba la corona, eh? Pues le, le inflamos a vergasos, ¿no? Como se ha hecho toda la vida ¿Y cómo sé yo que tú puedes con ese ladrón? Por eso te he preparado un combate Te he traído a un Skibili Toilet Con dos sierras Con una cara de loco espectacular Con ganas de sangre ¿Qué? Pero ¿Has traído un Skibili Toilet asesino a la ciudad Solo para una prueba de amor? ¿Tú estás loca? ¿Qué? ¿Me acabas de llamar? Con la leona Me acabas de decir Ay, pero el Skullsman no tiene ningún tipo de tacto Ay, pero no te preocupes Se refiere a que estás loca por el de amor ¡Yeah! Ah, ah, ah Sí, sí, estoy loca por amor Venga, lo he dejado en el coliseo Venga, vamos al coliseo Vaya, me tengo que cargar al bicho Porque si no se va a cargar la ciudad entera Y verás tú que marrón Madre mía Vamos, vamos, vamos Ya estamos llegando TV Woman, eh Me lo cargo y ya te puedes ir a tu casa tranquila, ¿verdad? No, porque tienes que demostrarme mi amor Sí, así lo demuestro Venga, madre mía En fin, oh, Sonic Tales Eh, que... Es cierto que hay un... Un Chainsaw... Eskibili Toilet ahí chetadísimo ¿Cómo es, tío? Si lo vieras, díselo tú, Tales Tío, tío, tío Hay un Chainsaw... Eskibili Toilet súper tocho, tío O sea, el que lo haya traído está loco de la cabeza Porque ni siquiera yo me he atrevido a acercarme, tío O sea, tienes que acabar con él rápido Porque... Está muy loco Solo un Tibimán titán podría con él... Aunque tú eres uno... Ojo, ojo Que igual puede, ¿eh, Tales? ¡Claro que puede, tío! Tienes que hacerlo, tío Porque es que si no... Nos vamos todos a la verga, ¿sabes? Morimos todos Y ese no es el plan Yo no... Yo soy muy joven Aún no tengo novia Pero creo que tú sí, ¿eh? Que no tienes novia No te la preste... De la regalo Te la presto pa' ti toda, ¿eh? ¡Holi! Soy la novia de Tibimán Eh... Bueno, sí Bueno, que yo entro a salvar el mundo, ¿vale? No os preocupéis Mucha suerte, tío Con las dos cosas Eh... Gracias, gracias A ver, ¿dónde está...? ¡Uaaaaa! ¿Qué bichos es ese? ¿Pero qué bichos? ¿Cómo has traído ese bicho a Tibiwaman? ¿Eres un cobarde? No me vas a demostrar mi amor Enfréntate a él Así solo sabré que puedes Vencer a un ladrón Que me robe mi corona ¿Cobarde yo? ¿Me acabas de llamar cobarde tú? Sí Porque has salido corriendo Mira, tienes hasta el calzoncillo mojado Perdón No, el calzoncillo mojado es de verte ¿Qué? Digo, cobarde yo Me cago en todo lo que hay que leer Por ahí, cobarde, cobarde ¿Sabes lo que es un cobarde? Cualquier cosa menos yo Porque yo soy El titán Tibiwaman ¿Esto te parece débil? Ah, ese es mi hombre Qué grandes teclas tienes Bueno, venga Voy a salvar el mundo Porque está claro que tú Pero lo has traído aquí En fin, no te preocupes Yo me encargo Así que, Skibid y Motosierra Ven para aquí Que vas a ver Cómo pega El verdadero titán Tibiwaman Frecuencia Asesina Vamos, vamos Maldito Skibid y Toilet ¿Te crees fuerte? Pues prueba Mi frecuencia De titán Tibiwaman Todo el campo de batalla Te ha rodeado de todo mi poder Ahora tengo que lidiar contigo Porque una loca Te ha traído aquí Y ahora Es que si no te mato El mundo va a acabar Totalmente sumido En el caos Maldita sea Toma eso Fuera de aquí Vamos Toma eso ¿Qué pasa? ¿Te duele? ¿Te molesta? ¿Te lastima? ¿Te quema? Pues más lo hará Mi frecuencia asesina Vamos, vamos Oh Dios Cómo resiste a este tío Pero, pero Cómo es tan fuerte Tibiwaman Este tío es muy fuerte Cómo se supone Que me tengo que enfrentar a él Tú eres más fuerte Hombretón Con esos botones Tan increíbles Maldita sea Pues venga Tendré que salvar el mundo No me queda otra Estúpido Skibid y Toilet Te han traído aquí Solo para morir A manos del más fuerte De los titanes Que ni siquiera sé Por qué carajo soy un titán Ni por qué estoy aquí Conquistando a esta tía Pero no queda otra Es esto La oportunidad de salvar Mi ciudad Así que Prepárate Porque acabaré contigo ahora Esta es Tú de la fuerza Del titán Tibiwaman Tu frecuencia Asesina Móxima Ya Bueno, pues ya está Muertísimo Muy bien Ahora sabré Que nadie me va a robar la corona Y si lo hace Sufrirá por mi hombre Bueno, sí A ver Ya no hay más pruebas, ¿no? No, ya me has demostrado Que me quieres un poquito No, a ver No, a ver Yo te quiero O sea, me lo he pasado muy bien Ha sido muy divertido Las pruebas estaban guays Pero que, ¿sabes? Yo no quiero novia Yo estoy bien O sea, no, ¿sabes? ¿Qué? No, tú eres mi novio Y yo soy tu novia Y tú me vas a invitar Ahora mismo a tu casa ¿A que sí? Eh... Venga, ¿por qué no? Si total, ya que estamos aquí Ya no pasa nada Pues vayamos a tu casa Espero que no esté muy desordenada, ¿eh? Que una dama Tiene sus limpiezas Eh, sí, sí No te preocupes Bueno, TV Woman Pues aquí estamos, ¿no? Sí, aquí estamos Yo creo que ya ha llegado el momento, ¿no? Eh, eh Oye, te sientas de una forma un poco extraña, ¿no? Claro, es que Las damas Tienen que cuidar su forma de sentarse Tienen que quedar Como unas reinas Eh, eh No, pero para eso no tienes la corona Que me ha costado cinco lucas Me estás reprochando Que te has gastado en dinero en mí Pero si me has obligado Yo, ah Me estás llamando controladora Eh, eh, eh Eh, mira, da igual Déjalo Vamos a besarnos y que se acabe esto Muy bien Hombre, ton